En Tuluá hay entusiasmo en la Iglesia Católica por la anunciada visita del nuevo anuncio apostólico a Colombia. Vamos a tener la visita del anuncio apostólico Luis Mariano Montemayor, que es el anuncio apostólico de su santidad Francisco aquí en Colombia. Es el representante del Papa a nivel de todo Colombia que va a realizar su visita apostólica, su visita pastoral a la diócesis de Buga. Él viene con la misión de confirmar la fe de todos los feligreses católicos, cristianos católicos de la diócesis, conocer la diócesis, conocer el clero, conocer los movimientos, conocer los grupos y también poder tener un encuentro con la ciudadanía en general, con las autoridades civiles, eclesiásticas, militares, gubernamentales. La visita del anuncio apostólico comienza el viernes 8 de marzo. Llega primero al Seminario Mayor, los 12 apóstoles en la ciudad de Buga. Por el día sábado 9 de marzo vamos a tener una eucaristía donde se van a congregar los feligreses, los grupos apostólicos, los grupos y experiencias de fe de la diócesis en el Coliseo Benicio Echeverry de la ciudad de Tuluá. Allí el anuncio va a poder dar unas palabras en la celebración eucarística dirigidas a todos nosotros. En la tarde regresará Buga y va a tener la visita a la Basílica del Señor de los Milagros y también la visita al hogar del mendigo San Lorenzo en la ciudad de Buga. Y ya el domingo la eucaristía la va a realizar en las horas de la mañana en la Catedral de Buga, Catedral de San Pedro de Buga, y después se va a desplazar a la ciudad de Sevilla donde nosotros, la diócesis de Buga, tiene la Basílica Menor San Luis Gonzaga. Allí celebrará la eucaristía hacia mediodía y retornamos nuevamente a Buga ya para dejarlo en el aeropuerto de regreso para Bogotá.